Francisca Ernestina Moya Luna, mejor conocida como Nelly Campovelo. La trayectoria y experiencia de Nelly en el campo dancístico la convirtieron en directora de la Escuela Nacional de Danza y actualmente es conocida como la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campovelo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En 1931, Campovelo publicó Cartucho. La importancia de esta obra radica en que se trata del primer libro que versa sobre la revolución que es escrito por una mujer. Además, su particularidad se halla en que a diferencia de otras novelas sobre la revolución, la de Campovelo registra el movimiento armado que se dio en el norte del país, específicamente en Chihuahua y Durango. El talento, la trayectoria artística, el empeño y el trabajo literario de Nelly Campovelo la convirtieron en una percusora en diferentes dimensiones, tanto en la danza como en la literatura, pues logró que su voz, ideas y propuestas artísticas fueran escuchadas y tomadas en cuenta en una época en la que de manera predominante las mujeres tenían poca participación en la vida pública.